El astigmatismo irregular, la corrección del astigmatismo irregular. Bueno, ¿y qué entendemos primero? ¿Qué es un astigmatismo irregular? Claro, consideramos que estamos frente a un astigmatismo irregular cuando el astigmatismo no es ortognal. O sea, el axis del hemimeridiano superior no corresponde con el inferior. Hay como un quiebre del eje que es muy característico. También podemos tener asimetrías combinadas con esta irregularidad o muchas veces tener patrones que no podemos definir. Patrones topográficos que no son los clásicos, como vemos en diferentes clasificaciones. Y hay un montón de patologías que nos pueden dar este tipo de astigmatismos que se caracterizan en general por tener muy mala calidad visual. Lo que llamamos difotopsias, visión en congler, halos, visión en fantasma, diplopia monocular. Todas situaciones que no se corrigen con correcciones aéreas o con lentes de contacto blandas. Tenemos que recurrir a correcciones más complejas, con lentes de contacto especiales, rígidas. O bien ya pensar en tratamientos, que es un poco el objetivo de la charla. Sabemos que para corregir un astigmatismo tenemos diferentes opciones. Muchas de ellas no son válidas para este tipo de astigmatismo, obviamente. No vamos a poder hacerlo con bisturíes, todo obviamente. Ni con las ablaciones estándar que tenemos con Eximer Láser. Porque toda ablación estándar supone que la córnea es simétrica y ortogonal. Entonces, si nosotros actuamos en un astigmatismo que no es así, vamos a copiar la misma imagen topográfica y va a persistir esa irregularidad. Y el resultado no va a ser el óptimo. Por eso ha ganado terreno todo lo que es la ablación guiada por topografía. Que es un poco lo que quiero referirme y a lo que tengo bastante experiencia con la plataforma de Schwinn, con la Maris y también con el Alegreto. Que en base a imágenes topográficas basadas en tecnología de plácido, pero de altísima resolución, podemos tener, obtener muy buena información de la cara anterior de la córnea y además a través de un software podemos tener mapas averrómetros, averrométricos, que nos van a indicar según la escala de Cérvique, las diferentes aberraciones que padece esa córnea. O sea, a diferencia de lo que es el Wavefront que todos conocemos, el Wavefront ocular que tiene en cuenta todas las aberraciones ópticas del ojo, incluido el cristalino y la cara posterior de la córnea, aquí solamente vamos a tener en cuenta todas aquellas aberraciones producidas exclusivamente en la cara anterior de la córnea, que son las que nos preocupan en estos casos. Como habíamos dicho, todas aquellas patologías que nos generan aberraciones como pueden ser cicatrices o cirugías láser previas en la córnea o de cierto tipo de degeneraciones u opacidades, nos van a traer alteraciones en la cara anterior que son las que estamos interesados en corregir. Pero para hacer esta corrección, en base a los mapas que nosotros obtenemos, el láser necesita un eficaz control de la ciclotorsión y un excelente tracking para que todas esas aberraciones que queremos corregir sean corregidas eficientemente sobre la córnea. Aquí tenemos los clásicos polinomios de Cernike, en que nosotros podemos determinar las diferentes aberraciones que tiene la córnea estudiada e incluso el láser nos permite, si queremos ahorrar tejido, no corregir todas las aberraciones, podemos elegir qué tipo de aberraciones son las que están más alteradas y solamente corregir esas. Pero como dijimos, para tener un buen éxito terapéutico tenemos que obtener imágenes muy confiables, no quedarse con una única imagen, a veces yo cito al paciente más de una vez para tener la mayor confiabilidad posible y tomar una serie de fotografías, tener el paciente bien alineado, que no se genere ningún tipo de sombra, con los párpados o la sombra nasal, para tener la mejor información posible para que el tratamiento sea también el óptimo. Aquí vemos cómo podemos seleccionar hasta obtener por lo menos tres o cuatro imágenes idénticas para que el tratamiento sea bien efectivo. Y bueno, como habíamos dicho, las indicaciones yo lo uso mucho para retratamientos. Muchas veces los retratamientos de cirugía fotoablativa a veces nos quedan miopías o astigmatismos y los astigmatismos no son ortogonales y perfectos como un astigmatismo original o virgen, digamos, de tratamiento. Muchas veces son irregulares. Entonces son muy útiles este tipo de ablaciones para corregir con mayor eficacia y logrando la menor cantidad de aberraciones posibles. Con láseres de primera generación nos encontrábamos con el problema que había lo que se llamaban las islas centrales, que eran zonas que no estaban corregidas directamente en el centro de la córnea y que generaban difotopsias muy feas, a veces hasta diplopia monocular. Con este tipo de ablaciones hemos podido corregir ese tipo de irregularidades y son muy eficaces. También cuando existían descentrados, son todas cosas que ahora no se ven con los láseres de última generación. Con la evolución de lo que se llama light tracker, que va a una velocidad cada vez mayor, las ablaciones son, difícilmente vemos ablaciones descentradas o con irregularidades como las de las islas centrales. También ocurría que en algunos pacientes se hacían zonas ópticas muy pequeñas que generan halos. Muchas veces uno no tiene en cuenta el tamaño pupilar, que es muy importante siempre que indicamos un láser observar la condición de la pupila en condiciones mesópicas. Entonces en base a eso elegir el tratamiento. Pero si no fue elegido bien con este tipo de ablación, nosotros podemos ampliar un poco la zona óptica, aunque siempre tiene la desventaja que podemos generar una hipercorrección. O sea, si el paciente estaba en métrope, si nosotros ampliamos la zona óptica, indefectiblemente un poco lo vamos a hipermetropizar. Y bueno, también es ideal para el tratamiento del astigmatismo post-keratoplastia. Más adelante vamos a referirnos a algunos casos, especialmente en keratocono frustro, combinado con cross-linking, que se están haciendo muy comunes, están surgiendo muchos trabajos muy interesantes. y el tratamiento de opacidades. Ahora les vamos a mostrar que me parece que es más práctico para entender ejemplos. Aquí vemos un paciente que generó un GACE muy intenso en la córnea, un paciente con los corticoides y apareció con una irregularidad, un astigmatismo muy regular y una opacidad significativa, casi un grado 4 de GACE, que es muy difícil de corregir. O sea, si nosotros ponemos a este paciente en el autorefractómetro, seguramente nos va a dar una miopía elevada que no la tienen, porque nosotros le corregimos y no mejoran, o incluso astigmatismo que son de difícil corrección. Entonces, lo que hay que hacer es primero liberarse de la opacidad y luego ver si más adelante, en un segundo tratamiento, si quedó algún defecto refractivo, corregirlo. Pero lo importante ahora es sacar la opacidad. Este paciente tenía un 20-150 y no corregía. Entonces, lo que hicimos, fíjense cómo los anillos de plácido están totalmente distorsionados, cómo los mapas de curvatura nos muestran dónde están las alteraciones primordiales y el mapa de aberraciones corneales muy alterado con aberraciones de altísimo orden significativos. Entonces, lo que propusimos aquí es un tratamiento hemetrópico, no tratamiento refractivo, sino un tratamiento de las aberraciones exclusivamente, de esas alteraciones, ese astigmatismo irregular, en base a los mapas que obtuvimos, y un tratamiento transepitelial utilizando mitomicina intraoperatoria como prevención del HACE para que no se vuelva a producir. Y fíjense cómo mejora enormemente la mejora agudeza visual a 20-30 con un cilindro muy pequeño que, bueno, no lo tocábamos, lo dejamos así, el HACE se redujo significativamente y ustedes fíjense ya viendo los anillos cómo se regularizaron, así como el mapa de curvaturas. Otro ejemplo de astigmatismo irregular nos lo puede dar un terigen o una cirugía post-terigen que nos deja esos aplanamientos. Si nosotros usamos un perfil, como dijimos, convencional, el láser va a tallar lo mismo, fíjense que tiene una simetría, además del pequeño quiebre en el eje. Si nosotros utilizamos entonces una ablación convencional, el láser va a copiar esa misma asimetría y no vamos a tener un resultado óptimo. Fíjense cómo difiere, esto lo puse para que ustedes vean cómo sería una ablación convencional en 3D y cómo es la personalizada donde va a ser un tratamiento diferente en la zona donde está más aplanada. Fíjense, un astigmatismo bastante elevado. Otro ejemplo acá es como les había dicho anteriormente, cómo se ven los astigmatismos cuando hay una corrección que no fue óptima con un láser previo, como el moño es diferente al que se ve habitualmente en un astigmatismo convencional. Entonces aquí se optó por ampliar la zona óptica y corregir el astigmatismo guiado por la topografía. Fíjense cómo los perfiles de ablaciones son asimétricos así como es el astigmatismo. Cómo actúa más de una zona que en la zona nasal que en la zona temporal. Este es otro ejemplo de astigmatismo post-keratoplastia que es muy habitual. claro que nosotros en el astigmatismo en todo tipo de astigmatismo es muy importante obviamente descartar que la cara posterior esté perfecta, ¿no? Porque a veces una irregularidad anterior o una asimetría anterior nos puede estar hablando de que hay una alteración ectásica en la córnea. Especialmente en una post-keratoplastia tenemos que estar seguros obviamente con estudios de cara posterior y de la biodinámica de la córnea que todo eso está bien antes de hacer un tratamiento fotoagulativo que como ustedes saben debilita. En el astigmatismo post-keratoplastia lo ideal es hacerlo en superficie siempre porque la SIC si bien lo he hecho en varias ocasiones siempre está el riesgo de licencia del botón. Entonces quizás lo ideal es actuar en superficie con mitomicina si el tratamiento no es muy de mucha envergadura. Entonces obviamente no tienen que tener los puntos tenemos que tener la seguridad de que hay una estabilidad recuerden que la córnea en la queratoplastia es una córnea inestable y tarda un tiempo yo creo que hasta 18 meses en estabilizarse en que no haya cambios pues muchas veces vemos a pesar de que ya le sacamos todos los puntos que siguen habiendo cambios astigmáticos y del eje entonces no hay que apresurarse y bueno una vez que ya logramos una estabilidad que le hemos hecho un estudio y al mes siguiente lo volvemos a estudiar y es idéntico ahí pensar en un tratamiento guiado por topografía. después está la combinación de este tipo de ablaciones con el crosslinking en pacientes ahora les voy a mostrar en qué casos en casos de queratocono frustro se puede hacer siempre que la córnea sea una córnea relativamente estable si se puede decir que hay estabilidad en queratocono pero ahora les voy a mostrar algún ejemplo yo prefiero que sean córneas con un grosor superior a 500 micrones y no apuntar al tratamiento como les voy a mostrar ahora al tratamiento refractivo o sea si tenemos un queratocono frustro con una miopía de 6 yo no le hago nada no le hago el tratamiento de las 6 doctrias simplemente lo que busco es hacer o sea hacerles un crosslinking para reforzarlos y en lo posible lograr disminuir las aberraciones superficiales para que el paciente tenga una buena agudeza con una lente de contacto blanda porque en general son pacientes que consultan por intolerancia o que no tienen buena agudeza visual con aéreos esto fue un caso de una ectasia post-classic justamente el paciente tenía como este hilote central ectásico pero tenía un buen grosor de córnea una panquimetría de 530 y tenía muchas difostopsias tenía displopia monocular entonces yo le propuse hacerle como había visto que había cierta progresión de este hilote frenarlo con crosslinking y hacerle una ablación de las aberraciones como vemos ahí fíjense que se hace un tratamiento transepitelial y solo una ablación que no supera los creo que 16 micrones que van a corregir esa irregularidad central pero solamente sacrificando muy pocos micrones de córnea no no quise hacer el tratamiento de este cilindro de 275 simplemente hice eso fíjense cómo regularizó la zona central el paciente le bajó una dioptría del astigmatismo y logra con corrección aérea 20-20 y no solo eso sino que con el crosslinking se estabilizó e incluso tuvo un mayor aplanamiento con el correr de los meses este es un caso que presentamos en un webinar que estaba Luis también que fue casi milagroso porque fue un paciente que tenía 22 años yo creía que era muy joven todavía para tratarlo tenía un astigmatismo banal muy pequeño apenas de 1'75 en su peor ojo y quería operarse a toda costa porque era deportista jugador de rugby y bueno yo había operado a la madre y me presionaba para que lo opere a mí me parecía que la edad no era la justa si bien yo lo veía de muy chico y siempre tenía el mismo astigmatismo pero bueno Dios en este caso me ayudó y volvió la consulta con esto 5 años después creo que la otra era de 2014 y esta es de 2019 este chico se puso a estudiar y estaba frente a la computadora horas y horas y se frotaba frotaba intensamente los ojos y fíjense el cambio ustedes acá tienen la autorefractometría y las queratometrías de este paciente en el ojo izquierdo que se fue a 51 y tenía 43 creo o algo así entonces lo que le sugerí inmediatamente es hacer un crosslinking y fíjense acá comprobado con el Pentacam todos los índices topométricos alterados el índice la clasificación de Bellin esta que es muy útil la estoy usando mucho el ABCD como hay una clara afectación de la cara posterior y la anterior bueno y este chico le hice esta casi saqué el epitelio y también usando 18 micrones de ablación pero guiados por el mapa topográfico le corregí esa asimetría y la visión mejoró sensiblemente sin tocar el cilindro fíjense que volvió incluso al cilindro que tenía originalmente de 1.75 pero corrige con corrección aérea que era lo que más le molestaba era el uso de lentes de contacto entonces logra de una visión de 20.50 pasó a 20.25 con disminución significativa de las aberraciones y una calidad visual muy muy buena sin debilitar a la córnea a mí no me gusta el tratamiento de reforzar la córnea con crosslinking y después debilitarla por otro lado con un tratamiento refractivo soy en ese caso un poquito cobarde fíjense cómo cómo mejoró topográficamente en cara anterior este es el antes y el después quedó un moño bastante simétrico que corresponde con ese 1.75 este es el mapa diferencial fíjense cómo hizo una aplanación aplanación focalizada en la zona más más prominente ahí estaba viendo una charla muy buena que justo le comentaba a Chente Luis que estaba Marconi que hablaba bueno de lo que se viene que creo que va a ser lo ideal que es el crosslinking personalizado el que actúe focalmente donde está más alterado así que nosotros no tendríamos que estar haciendo estas cosas directamente una hablación un crosslinking impersonalizado que creo que yo es el futuro fíjense en los mapas de aberraciones del pre y el post cómo mejoró excelente ahí ven cómo han bajado las aberraciones significativamente bueno y acá es otro caso que esto es mea culpa más de más de más de una vez hemos tenido desafortunadas cortes desafortunados cortes con el micro querátomo a veces quedan pequeñas alteraciones en la en la superficie y y el consejo que siempre digo y que está dentro de los libros no hay que seguir con la ablación cuando uno tiene un corte que no es el buen no es el ideal hay que suspender el tratamiento hay que avisarle al paciente que puede ocurrir eso y no hay problema porque uno repone el flap y reprograma incluso puede reprogramar para hacer en superficie si no quiere esperar mucho para un nuevo corte pero como nos ha ido bien lamentablemente porque es una mala práctica hacer eso en muchos casos hemos hecho ablaciones y el resultado es muy bueno igual pero no fue así en este caso que lamentablemente me sentí presionado y le hice la ablación igual y bueno el resultado fue muy malo como ustedes ven inmediatamente la topografía muy regular una muy mala agudeza visual 20-150 que no mejoraba con nada entonces la pregunta es qué hacer en estos casos bueno en este caso me gusta mostrarlo porque la mejor terapia en estos casos es esperar fíjense cómo esto fue en el principio de septiembre la irregularidad significativa no sé si lo alcanzan a ver y la topografía bastante irregular fíjense habiendo pasado 10 días cómo se regulariza ya en los anillos centrales la topografía es un poquito más lógica no así la agudeza visual la agudeza visual seguía siendo muy baja acá es muy importante la contención del paciente yo tuve la suerte realmente que la paciente era muy comprensiva le expliqué todo de entrada no escondí nada y la verdad que me ayudó muchísimo le explicaba que había un tratamiento para ella pero que había que esperar y sirve de mucho incluso mostrarle al paciente mire cómo está cambiando si yo lo hubiera tratado el primer día hubiera hecho un tratamiento quizás innecesario porque el cambio con solo esperar fíjense esto es un mes después los anillos bastante regulares si bien hay un escalón hay un astigmatismo asimétrico pero no tiene nada que ver con la la de un mes atrás y bueno lo que yo le decía es que cuando tengamos dos topografías iguales mes a mes ahí le iba a hacer el tratamiento y bueno y llegó el día fíjense todo lo que esperó el paciente pobre que la decidí tratar en marzo casi seis meses después donde bueno si bien no corregía bien ahí le reprogramé para hacer un tratamiento transepitelial idéntico al que les mostré en base a las aberraciones utilizando mitomicina C porque este paciente supuestamente se metrope porque yo le corregí su miopía entonces mi interés era regularizar ese escalón que se había generado el tratamiento también es de muy pocas doctrías ahí dice 40 micras en la zona de mayor profundidad y el resultado realmente fue maravilloso incluso debo decir mejor del que esperaba fíjense que quedó con una hipermetropía insignificante que obviamente no se habló de tocar obviamente nunca más porque ya sería como tentar al diablo la regularización de la superficie excelente así que es un arma muy útil pero a veces tenemos astigmatismos muy regulares que no podemos corregir con láser aquí vemos un caso de una ruptura del flap traumática que no solo tiene irregularidad de la superficie sino pérdida de sustancia endocrecimiento fibrosis que ningún tratamiento que le podamos hacer ni suturas y demás nos va a dar una buena agudeza visual entonces ahí lo que tenemos que ver es muchas veces acá les voy a mostrar un caso que tratamos con un un fellow nuestro el doctor Kevin Jolvedenko que el paciente ya estaba listo para ser operado de injerto de córnea y yo le propuse ¿por qué no le damos la oportunidad a esa córnea para hacer un injerto siempre hay tiempo de amputar el flap porque es la causa de todas las aberraciones amputemos el flap vemos cómo se comporta biodinámicamente y qué agudeza visual logra total ya la posibilidad de hacer un injerto está y si uno puede evitarla sería una gran cosa y fíjense este era el caso que tenía una irregularidad la foto no es muy buena pero ya habían se habían hecho muchos intentos de planchar ese flap pero como había pérdida de sustancia y fibrosis y melting corneal dejar ese flap ahí era como entorpecer la visión tenía una herida que era cortante por eso incluso en la foto de acá al lado es después de la amputación del flap fíjense cómo se regularizó toda la superficie aquí vemos la OCT donde se ve la profundidad de la herida pero lo más llamativo es fíjense cómo la irregularidad que tenemos dejando el flap y después la amputación cómo se regulariza si bien la córnea queda delgada este paciente nos sorprendió que con una lente de contacto logra 20-25 y la paciente feliz de la vida de haberse salvado de un injerto de córnea un paciente muy agradecida y la verdad siempre hay tiempo para hacer un injerto entonces a veces es contraproducente dejar un colgajo necrótico o muy irregular y bueno después tenemos aquellos astigmatismos que el láser no nos permite corregir y cuándo es eso cuando tenemos paquimetrías insuficientes o los astigmatismos son muy elevados eso ocurre muchas veces en posqueratoplastias y una buena alternativa para esos casos especialmente cuando hay asimetrías sobre todo en pacientes operados porque tenían queratoconos previos no creo que sea una buena idea hacer un tratamiento debilitante como láser entonces en esos casos podemos usar los anillos intracorneales este es un caso que anduvo muy bien le colocamos dos anillos con fento láser creo que si está la posibilidad de hacerlo con fento creo que Lucho me va a dar la razón siempre mucho mejor en un injerto de cornea porque como todos saben cuando hacemos la técnica manual las fuerzas torsionales pueden ser peligrosas porque como ustedes saben la cicatriz puede haber una leicencia al botón es cierto que los anillos en la queratoplastia como cualquier cirugía que hagamos en queratoplastia no tienen los mismos resultados que en una córnea virgen siempre hay cierta no son tan predecibles pero en este caso fue muy predecible el resultado muy bueno y después está la opción de usar lentes de contacto tóricas en los astigmatismos irregulares con mucha precaución a mí creo que funciona cuando la asimetría no es muy intensa y cuando no hay un gran quiebre de los ejes hay un trabajo reciente de un grupo chino que que ha hecho muchos implantes en astigmatismos irregulares pero como les digo con cierta regularidad en los tres en los tres milímetros centrales o sea buscan que haya un moño central bastante simétrico toleran hasta tres dioptrías de asimetría y que el quiebre no sea mayor de 45 grados en esos casos puede ser muy una muy buena alternativa no tengo gran experiencia en estos en colocar lentes tóricas no me gusta meterme tanto en problemas porque quizás el resultado no es muy óptimo lo que incluso aconsejan los fabricantes que sean astigmatismos ortogonales regulares y en lo posible simétricos pero cierta irregularidad la permite aquí vemos un caso por ejemplo en que funcionaría muy bien una lente tórica cuando no hay un quiebre muy intenso y hay una simetría bastante interesante en estos casos ya cuando hay un gran quiebre no creo que sean buenos candidatos para una lente tórica especialmente cuando hay estas producciones de cara posterior y después para irregularidades muy intensas está esta lente que se llama me corre automático la extra focus que utiliza la tecnología de pinhole que es para aquellas córneas en que hay irregularidades muy intensas posqueratoplastia en astigmatismo de difícil corrección es una muy buena alternativa funciona con el sistema de piggyback en pacientes pseudofáquicos obviamente y bueno y tiene quizás la contra que se dificulta la exploración de las estructuras posteriores pero es una buena alternativa entonces como conclusión como hemos visto los mapas de ablación personalizadas para estos casos de astigmatismos asimétricos e irregulares con cara posterior sana recuerden eso es una muy buena alternativa para todos aquellos casos como dijimos de irregularidades producidas por cirugías corneales previas y también cuando tenemos opacidades o distrofias corneales superficiales es una excelente herramienta y los segmentos intracorneales cuando vemos que son pacientes con riesgos de sospechas de ectasia y como dijimos el crosslinking combinado para el tratamiento de las aberraciones exclusivamente y bueno muchas gracias por la invitación Luis y ojalá volvamos a abrazarnos como lo hicimos el año pasado que todo vuelva a la normalidad muchas gracias muchísimas gracias patricio excelente charla bastante interesante con varias opciones para corregir ese estigmatismo irregular los cuales nos estás mostrando además esos casos clínicos que nos pasaste yo creo que son bastante instructivos para todos eso que tú mencionas de estar de esperarte un tiempo yo creo que eso es fundamental para cualquier cirujano facorrefractivo refractivo como quieras llamarle también yo creo que lo más importante el saber decir ahorita no es el momento más oportuno y bueno esperar y el paciente entienda eso no es fácil pero es muy importante que no no dejarse llevar por la ansiedad del paciente mostrar la evolución eso para ellos es muy tranquilizador si uno muestra las imágenes que hay una mejoría nunca abandonar al paciente es importantísimo estar siempre al lado y bueno y eso ayuda a que el paciente entienda y espere y sepa esperar así es mira aquí hay un comentario sobre lentes de contacto tóricas dice las lentes de contacto tóricas en irregularidades mayores a 45 recomiendas que sean rígidas gas permeable si cuando hay irregularidad la lente de contacto blanda puede corregirte irregularidades leves cuando ya son muy intensas hay que recurrir allá a las lentes gas permeables o las nuevas de apoyo escleral que esas son maravillosas han cambiado un poco ha revolucionado un poquitito la contactología hay pacientes con górneas dificilísimas que logran muy buena dueleza visual así es Patricio una pregunta en este paciente que del caso en el que tú amputaste el flap después de que uno amputa un flap generalmente el estroma tiende a tener cierto haze ¿tuviste algún tratamiento especial algo que hiciste? bueno en intraoperatorio le hice mitomicina en el caso este que mostré la verdad el paciente se comportó como cualquier PRK no hizo nada de gays pero he tenido un caso que de gays severo que necesité casi 6 meses y recupero solo con uso de corticoides a pesar de haberle hecho mitomicina bueno eso es uno de los problemas de amputar el flap pero ya te digo es una medida extrema es una medida que si funciona bienvenida y si no obviamente como dijimos con Chente el paciente bien charlado sabiendo que eventualmente está la opción de la queratoplastia en la melar sí de acuerdo es muy importante tener siempre muy bien o ser muy claro con el paciente si uno oculta los pacientes se dan cuenta y al final eso se devuelve si José tal cual mira dentro de esos dentro de ese tratamiento para el GES usas o has usado en alguna vez algún inmunomodulador ciclosporina tacrolimus algo que de repente nos ayude para evitar yo uso ciclosporina combinado con que vamos a resolver estoy esperando conversar con Luis no oí la pregunta ¿Luis? ¿Tres? no creo que es la por otro lado sí no usé tracolimus para GES pero sí mitomicina perdón ciclosporina pero ya te digo el perdón el GES desde que empezamos a usar mitomicina rara vez he tenido especialmente bueno viste que como evolucionó tanto la tecnología láser el GES ahora cada vez es menos frecuente porque son láseres que actúan inteligentemente tratando de no levantar temperatura y son ultra rápidos y no son los GES que veíamos con los láseres de primera generación obviamente mira una otra pregunta en el caso ¿qué dice Luis? no no es que justo estoy en un área que el internet está pésimo por eso que se está entrecortando creo yo ¿no? ahí te oímos mira ya una pregunta tú has visto pacientes de muchos años de láser y lo que justamente los hablabas de que cuando había tratamientos pequeños con zonas ópticas pequeñas aprovechar y aumentar la zona óptica tú utilizas también la plataforma Shrink que en realidad es una maravilla para tratamientos irregulares y tú en estos casos de pacientes que necesitan retoques después de años tú normalmente los programas como tratamientos normales o topografía guiada ¿qué es lo que haces normalmente en retoques por ejemplo de años después? Sí un poco había mostrado eso creo que lo ideal es hacer un tratamiento a mí me gusta jugar mucho con el tratamiento guiado por topografía cuando son retratamientos y veo que es una topografía que no es convencional aprovecho y no me cuesta nada digamos tomarles unas imágenes y guiarme para reducir en lo posible esas difotopsias especialmente como te dije en los láseres de generación anterior que no hacían zonas de transición como las que hacen ahora que eran tratamientos más oblatos más que prolatos para esos casos aprovecho la plataforma nueva y trato de mejorar esas aberraciones ya que estoy siempre y cuando tenga el tejido sin debilidad tiendes a hacer la refracción completa digamos la medida completa haces un porcentaje haces con una zona óptica amplia o reduces la zona óptica en ese tipo de pacientes que tienes irregularidad en la topografía y haces una ablación topo guiada cuando una ablación topo guiada no si tiene digamos una corrección óptica a corregir le pongo la totalidad no le saco salvo que como te dije si hay una opacidad y no tengo certeza de la refracción ahí sí no hago tratamiento refractivo o en casos en que hay en donde no tenés que hacer toda la corrección es en aquellos casos de de hiper correcciones hipermetrópicas en tratamientos hipermetrópicos que se van a la miopía ahí tenés que hacer un 40% más o menos porque si no te volvés a pasar igual haces la la totalidad de la miopía pero cuando es una hipocorrección miópica hay que hacer todo y ¿haces cicloplegia ante cualquier procedimiento? sí siempre la cicloplegia es fundamental especialmente en pacientes jóvenes que te pueden traer muchas sorpresas y si son hipermetrópicas con mayor razón a veces encontrás enormes correcciones enormes hipermetropías ocultas y hay que estar muy alerta de eso la cicloplegia es una herramienta que no puede faltar nunca aquí hay un hay un caso que nos pone ahí el doctor Dino Nateri dice tengo un caso de un astigmatismo regular poskeratoplastía penetrante este de plano con menos 7 dioptrías de astigmatismo con la regla con un grosor de 520 micras ¿cómo harías por ese manejo? Dije anteriormente si es un paciente que había sido operado por queratocono no es una paquimetría muy generosa para corregir tanto astigmatismo ya estamos debilitando mucho yo creo que en ese caso le haría anillo no le haría tratamiento son muchas dioptrías o buscaría quizás alguna relajante incisional en el botón algo que no me debilite tanto el injerto habría que ver no sé Luis y eso y Pacio también si mira tú sabes antes era medio renuente a eso pero definitivamente con el tiempo el tiempo te va dando muchas veces la experiencia en estos casos y si no haría láser más para estos astigmatismos igual tienen que hacer más gay responden totalmente diferente a un ojo normal y este no buscaría algo como en la córnea mismo una relajante o unos anillos o en último caso también que no es mala opción es que si fuera un paciente de mediana edad un uniceletórico sabiendo que no va a alterar mi endotipo el lente fárquico es una muy buena alternativa sí 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 se me entrecortó pero creo que sí sí yo he probado con lentes fáquicas tóricas en estos casos sí es muy buena alternativa claro habría que ver el caso del doctor cómo es la topografía si es una topografía irregular quizás más para anillos que para lentes correcto oye y tu opinión la recepción es en cuña tienes alguna experiencia te gusta la recepción en cuña la he hecho en muy pocas ocasiones es generalmente no tan predecible se utiliza para astigmatismos muy elevados a mí me gusta más la relajación con bisturí de diamante de la unión hacer como reavivar la la unión con sin perforar obviamente y la verdad que he logrado correcciones de astigmatismo bastante elevados no totales pero quizás se logra piense que son pacientes con patologías severas que cuando uno los deja con un astigmatismo de dos dioptrías dan vueltas carnero en el aire de felicidad a veces uno al haber surgido de la cirugía refractiva y después haber hecho córnea estamos quizás con la mentalidad del cirujano refractivo que quiere corregir a 0.25 un injerto de córnea y hay que un poco bajar a la tierra y darse cuenta que a veces lo ideal no es lo mejor entonces ser un poquito más conservadores en estos pacientes Luis ¿Tienes por ahí algún comentario alguna pregunta? No en realidad yo creo que está Patricio ha cubierto muy bien de nuestro lado cada vez más encariñados y motivados creo para hablaciones de tratamiento de córneas irregulares como mostró Patricio nuestra experiencia también está cada vez mejor había un comentario también con resolución que lo que dice hay muchas sorpresas que el epitelio mascara mucho las irregularidades que opina del tratamiento guiado con el mapa topográfico estromal tengo entendido que el MS39 realiza este tipo de mapas sí es verdad siempre hay como una el epitelio es como que te mascara ciertas irregularidades algunos prefieren sacar el epitelio cuando hay mucha irregularidad manualmente y después regularizar usando alguna lágrima o hialurodinato para corregir la cirugía pero sí no tengo experiencia con el MS39 que es lo que pregunta el doc pero he leído que es una muy buena alternativa para estos casos igual vayan viendo a todos que están escuchándonos si se dan cuenta doctor Patricio justamente hablar de tratamientos de láser irregulares de la córnea vayan entrando en este mundo porque yo creo que está trayendo bastante buenas sorpresas este MS39 es un equipo de la compañía CSO y ahorita lo que estamos haciendo Patricio justamente vamos a hacer tratamiento guiado de Wilford sí es el es el es un OCT segmento anterior con mapa epitelial y este ve también curvatura posterior muy buena definición de córnea sí y hoy tuve que cambié mi guía de tratamiento simplemente por el epitelio o sea hay cosas ahí muy interesantes sí que van a acoplarse con nuestra cirugía diaria que hay que ir viéndola estudiándola sí me parece interesante un nuevo campo y especialmente con el diagnóstico precoz del queratocono es revolucionario eso el tema del epitelio ahora está tomando una importancia fundamental así que bueno no sé si quedan preguntas pero ya prácticamente estamos respondiendo todas bueno este es el momento en que abrimos los micrófonos y aplaudimos y agradecemos mucho a la persona que los gracias agradecerte mucho por la invitación no es la primera vez le vamos a tener otra si tú nos permites y de ya muy agradecidos muchas gracias Luis te mando un gran abrazo y bueno y espero que que nos volvamos a conectar de otra manera en algún momento bueno un placer muchísimas gracias un puerto abrazo y excelente charla José muchas gracias gracias Patricio un abrazo buenas noches para todos gracias hasta luego chao hasta luego hasta luego